¡Va! ¡Pelea de supports! ¡Para damos gilipollas! Vale, básico. Q es el Kongo, ¿vale? Va a eclosionar mi W en breves. Ahora mi Q. Ahí está. Sulti, pero mi W. ¡Hijo de la glam! Esta es la runa más utilizada en Meta Actual con Leona, ¿vale? Ya sabéis que se utiliza la de Valor, Reverber Acción. Te da mucho aguante, mucha armadura de resistencia mágica. Y luego eclosiona. Es parecida a la W de Leona, ¿vale? Pero en runa. Digamos que entra W y esto es doble explosión, doble daño. Luego fuente de vida, bueno, pues para que se cure el aliado. Esto para aguantar más. Y sobre todo si vas a hacer engage. Leona es de hacer engage. Es de meterse a full y de más vaina. Sobre crecimiento, pues para tener más vida máxima. Para aguantar más al final. Y luego inspiración. Entra galletas y perspicacia cósmica. Uno para el CD. Cuanto menos CD tengamos, mucho mejor. Tanto en objetos como en habilidades. Sumo en MC y demás. Cosa que ayuda mucho. Y entra galletas por el tema del mana, ¿vale? Y porque luego, quieras que no, pues tenemos un... ¿Ves? El límite man aumenta un 50 de forma permanente, ¿no? Para siempre, así que... Y a las chiquititas, pues CD, armadura y vida. Para aguantar. Y el CD, pues para eso. Para tener las habilidades cuanto antes mejor. Es arte guapo. ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos con Leona de support. Vamos a suicidarnos aquí. Por Kalista. Esto es la pasiva de Kalista, ¿vale? Digamos que nos vinculamos. Ya estoy vinculado a Kalista. Y lo de la vinculación es más que nada por el tema de la ulti, ¿vale? Tira la ulti, me recoge y... Y puedo lanzarme hacia un enemigo. Y luego también da otras bonificaciones que sinceramente ahora mismo no recuerdo claramente. Porque Kalista es del ADC que menos uso. No es coña. Junto con Driven es de los dos ADCs que menos uso del juego. Así que tampoco tengo mucho conocimiento ahora mismo y no me acuerdo. Sé lo que hace Kalista, todas sus habilidades y tal. Pero no sé exactamente qué es lo que da la pasiva de estar vinculados. No sé si da alguna bonificación o era solo por el tema ulti. No me acuerdo. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. Soy super fan de tus vídeos. Pues un placer, tío. Pues nada. Vamos a... Gago conecta chacha de voz y así oigo las cosas sin retraso en el directo. Vale, ya estoy no hecha de voz, pero os muteo, ¿vale? Al menos me escucháis. Pues vale, a ver. Vas a ayudar aquí a Warwick con el red. Y ahora vamos a bot. Una cosa es que os aconsejo es ir a bot por aquí, ¿vale? Porque mucha gente se va por aquí y luego los de bot están esperando aquí. O incluso el jungla también. Y bien os matan o gastan algún summoners o si no os hacen backear o cosa por el estilo. Y eso no renta. Vale. Bah, Darius Blitz. Qué asco de bot trolls, tío. Hasta los walls. Todas las putas partidas sale un bot. Ya no hay una DC support. Ya no existe eso, tío. Parece ser que ahora todos los bots son a Chogaz y Zack. O Blitz y Darius. O su puta madre. Cago en la puta, macho. Qué coñazo. Pero bueno, es lo que hay. A nivel 2 no vamos a subir la E, pero... Vamos a maximizar la W, ¿vale? Pero cuanto antes tengo más el CC, mejor. Y más que otro Blitz, porque como pille Kalista, estamos jodidos. Y ese CC me puede darnos la vida. Nuestro CC, la E de Leona y la Q. La Q es un básico instantáneo, ¿vale? Tú tiras la Q de Leona, da un básico y estunea. Y ese básico, además de hace un poco más de año, pues también estunea. Y ya está. Luego la E, pues te das una espadita, te acercas al enemigo, le estunea durante nada. Unos menos de un segundo, creo es. Y ya está. Yo me tengo que guardar el CC por si pillan a Kalista. Esto de entrar a por ellos no es buena idea. Vas a tener que jugar defensivo. Y tengo botín de guerra, ¿vale? Los circulitos azules que veis alrededor de Leona es lo de support. Lo de el item de support. Así que... Nos lo guardamos para el gordito. Porque así restauramos un poco de vida al support y ganamos los dos el logro. Así que por eso se suele usar con el gordo y no con los niños normalitos. ¡Ey! ¡Chanti! Muchísimas gracias por haberte suscrito, tío. Una acción muy grande. Luego te apunto la libretita. Vamos a jugar defensivo también. Además de por el bot que tienen un blitz y eso. Es que me gusta mucho. Prefiero guardarme yo el CC. Y si le pillan a Kalista o a mí, pues intentar pararles un poco los pies. Pero vamos a jugar defensivo en early. Porque Kalista no es una DC, que sea de early game. Es más, en early game suele ser un poco mierda. No tengo wards. Así que yo voy a seguir a Kalista. Se va a hacer el bicho a río, creo. Si no me equivoco. Se hace bien. La voy a ayudar a hacérselo. Bueno, ya sabéis, ¿vale? Es para... Un truco con leones tirar básico Q, ¿vale? Yo me tengo que poner delante Kalista. Pero es que tengo miedo de que la pille. Vale. Como tenemos dos botines de guerra, dos circulitos. Bueno, ahora ya uno. Pues el gordo me lo quedo. Siempre el gordo o los bichos estos de escudo y hacha, ¿vale? Antes que los hechiceros porque dan más oro. Beneficia bastante más. Y lo que os he dicho. Pues esto es jugar defensivo y ya está. Vale, tengo un ward. Me lo voy a vaquear, ¿no? O no. No creo porque no creo que te haga mucho oro. Así que... Me voy a poner delante, ¿vale? Ahí está ese flash. Flash stun que se joda. Yo diría de ir a por el... Voy. Es que había saco, pero... Ya había una caja. Qué asco. Putas cajas, tío. Ahora sí se la comió el otro. Nos jodió un poco eso, pero bueno. No sé yo eso de entrar. Sinceramente, habiendo un saco... Yo no lo veo, yo no lo veo. Paso a arriesgarme. No vamos mal en la partida. Saco esta por la zona, así que paso. No vamos a maximizar. Sin querer me he subido la Q, ¿vale? Al nivel 2. Se maximiza la W con Leona. Ahí de ahí la E. Renta bastante más por el escalado. Pero bueno. Ahí sin querer le iré al botoncito que no era. En vez de la W. Es que para subirse las habilidades sin tener que clicar. Se puede dar al control. Mantener el control. Y das entonces a la habilidad que quiere subir. Y sin querer, en vez de la W le doble le doy a la Q. Y me subí la Q, pero bueno. Vale, nos vamos a base. Me voy a pillar la botas, yo creo. Movilidad. Aunque bueno, siendo... No sé. Sinceramente me voy a pillar el Sudario Glacial antes que la botas. No es que quiera movilidad ahora mismo. Quiero aguante porque... Me voy a comer yo el CC. No puedo dejar que Kalista se coma el CC. Así que más que movilidad, prefiero aguantar. Como antes, por ejemplo, que me ha pillado Blitz, Darius, tal. Y ahí ha aguantado, pero no mucho. Así que con esto aguanto un poco más. Además piensa que esto da... Además de que me da reducción de ofrimiento. Perfecto. Así tengo las habilidades antes. Me da armadura. Y bueno, quizás que no. Vente de armadura está bien. Así aguanto un poco más. Además los dos hacían daño a D, por así decirlo. Sobre todo a Darius. Así que... La verdad es que tienen un bot un poco asqueroso. Y toca pelotas, pero... Puta Ulir, como me mola la... Me da la risa esa. Lo bueno de Kalista con la E es muy fácil farmear. Creo que era la E, la de la explosión. Vale. Me quedé ese minio porque el cliquen no se le iba a poder farmear. Vale. Para romper wards con leones y lo que se hace de manera rápida. Podéis hacer básico-cu básico. Porque digamos que desactiva la animación del propio básico. Y los pingos os aconsejo que los pongáis tirando hacia vuestra zona. En plan aquí. Más hacia la izquierda y hacia la derecha. Pues si lo pones aquí, les es más fácil romperlo. En cambio como está aquí, se tienen que adentrar más en las hierbas. Y les es más difícil romperlo. Yo no voy a gastarme a ECC. Os lo he dicho en early. La partida va a ser ayer de mid-game, sobre todo por Kalista. Y en línea yo no puedo jugar agresivo con una Kalista. Es mejor jugar defensivo. ¿Veis? Básico-cu y ahí lo habéis visto, ¿no? Es básico-cu y lo mete en cero goma. Porque cancela como la animación del básico. Es como que hace el básico y rápidamente pum, mete el escudo. Tengo un botín de guerra, pero me lo voy a guardar. Por si acaso le hacen daño a Kalista o por si aparece el gordito. Siempre os aconsejaría mantener... Vale, esto ya es otra cosa. Ahí, justo cae, entonces... Hijo de... Me ha jodido ahí muchísimo. Me ha jodido muchísimo ahí el puto Blitz con la Q, tío. ¡Qué asco! ¡Qué asquito! Bueno, a lo mejor... No, Kalista ahí no puede hacer nada, pero por la vida. ¡Qué asco, tío! Me ha metido bajo torre. ¿Y cuál fue la puta? Que justo subió en nivel 6. Y al subir en nivel 6 me subió la habilidad y ya me había pillado Blitz. Así que... Ha sido un poco putada. Pero no, no, no pasa nada. Está bien. Vale, me pillo esto y ya que no nos llega... Siempre que podáis pillaros ping, ¿vale? Es algo que os digo. No hace falta de hacer support para pillarse ping. Es más, os aconsejo que... Da igual la línea en la que vayáis o el rol que seáis. Siempre llevar un ping con vosotros y ponerlo a poder ser. Porque si hay 5 en el equipo, 5 ping en un mapa ayudan bastante. Vale, bueno, tenemos un Drake hecho. Perfecto. El heraldo está también, así que atentos. Vale, Teemo está a las hierbas. Ves ahora Kalista está sola. Tendría que haber tenido un poquito más de cuidado. Yo voy a meter prendera a este. Vale, ya está. Worth it. Vamos a poner a bajita porque ha sido worth it. Vale, tenemos dos botín de guerra, así que... Cuando vamos a pusear rápido la línea... Voy a intentar quedarme el gordo. Espero que no me joda la W. Ahí, nos quedamos con el gordito y ayudamos a pusear. Pensad que la W de Leona, lo que os dije antes de la pasiva, que tú tiras una habilidad a un enemigo, da igual, sea minions o campeones, y les iluminas. Entonces, si tu aliado le da un básico así iluminado, pues le hace más daño. Aquí, por ejemplo, tiro la W. Y ahora explota. Pum. Ves, y hace un poco de daño a los minions. Así, digamos, que le ayudo a Kalista a que se los farme más fácilmente. Y hago un básico por ahí. Vale, así está bien. Y lo que siempre digo, ¿vale? Es un poco de sangre fría. Aquí, por ejemplo, mientras estábamos peleando, me dio tiempo a poner un ward en las hierbas por si hacía flash y se metían en hierbas o cosas por ese estilo. Para no perder la visión en ningún momento. Porque eso puede joder bastante. Vale, vámonos. Y pues eso. No tienes a smite. Uh. A lo mejor se lo fue a smite. Gracias por seguirme. Sergio, Ron, It, espadita, mortife, Wolf, Vaina, Viva, que diga. David, Farcray. Muchas gracias, chicos. Un abrazo. Siento si no estoy leyendo mucho el chat del directo, pero bueno, estamos en medio de un gameplay, así que. SS. Ya sabéis, chicos, siempre que desaparezcan de líneas, ponéis SS. Vale, se me mete a full. Yo creo que podemos. Vale, me he puesto delante para que no pillasen a Kalista. No, no, no. No sigas, no sigas Kalista. ¿Vas a seguir? Joder. No me muele nada eso. Pero bueno. Lo bueno es que sé que mi colega, el que está jugando con Kalista, juega mucho con Kalista. Además, es main... Bueno, era main Kalista. Ahora ya no, porque Kalista está un poco en la mierda, pero hasta hace poco lo era. No subes timis a una Leona, eh. Nunca. Por eso mismo, ¿vale? Leona lo bueno que tiene es eso, que aguanta mucho y termina haciendo bastante más daño del que la gente se cree. Vale, ese es el mid. Me puede venir, pero bueno. Ya que estoy aquí, aprovecho. Solo la hito, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Una, porque estos minions mi ADC los iba a perder. Y que es lo bueno, que puso la línea y al menos su Darius, pues se ha perdido un minion, va a perder dos. Esta lealada la pierde también. Vale, a ver, no me llega para esto, me puto. Bueno, me ha ido a una poti. Me ha pillado, no, prefiero pillarme esto. Y como siempre os digo, un ping. Aunque ya tenía un ping, pues dos. Por si acaso ponéis uno y lo rompen, pues tener otro. Siempre es bueno. Vale, buena. Ya sabéis que heraldo mientras de un golpe a una torre es worth. Vale, así que hay mucha gente que tira heraldo y ni siquiera... Os aconsejo puxar la línea y ya tirar heraldo, porque si minan de por medio el heraldo le da de básicos a los minions y pierde bastante tiempo. Ahí hay un guard, pero bueno, ahora lo rompo. El gordo para mí. Vamos a hacer una cosa. Mira, quería un ping. Perfecto. Voy a guardar aquí y voy a guardar aquí también. Hijo de... Aquí sí se la podemos medianamente hacer, ¿eh? Yo creo que sí. Ahí sí se la hice, ¿vale? Blitz lo que quería hacer era adelantarse a mí, darle la fruta y pues eso, joderme la fruta y no poder escapar. ¿Y qué pasa? Que justo le he metido la culia estuneado y ya he usado la fruta yo para pirarme. Ahí lo he hecho bastante bien. La fruta ha sido eso, que ha pillado a Kalista. Kalista tenía que haber estado atenta de Blitz. ¡Veca, veca! Pues claro, como no tenía visión, yo quizá me tenía que haber movido. ¡Veca! 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 Evidentemente es Focus Darius porque es el que hace daño y tal. Blitz en sí aguanta mucho y es que es el support tanque y tal y pues... Pero ¿qué pasa? En esos momentos pues si tengo a Blitz ahí a mano pues evidentemente he ido a por Blitz y luego cuando ya hemos podido ir a por Darius se cambia de Focus rápidamente así que... La puta ha sido que terminaron pillando a Kalista con la Q. Sin más. De no haberla pillado a Darius, estaba muerto. Y yo le he cagado ¿Por qué? Porque ya hice la misión de support y sin querer no me he puesto... Bueno, podemos ir a full. Vale, hemos rodado. Vale, perfecto. No hemos dejado que rampan el ping y les mantenemos un poquito a raya. Tengo un botín de guerra. Vamos a guardarlo. En breve tengo dos. Nada, aquí vamos a guardar. Tenemos que jugar defensiva aquí. Yo me pongo delante de Kalista que diga por si acaso. Es así, pingar siempre al gordo, ¿vale? Si no estoy jugando con gente muy inteligente hay muchas veces que no están atentos a que tú tienes el botín de guerra y está el gordo up. Pues pingáis al gordo en plan, me lo quedo porque tengo el botín de guerra. Vale, vamos a mid. Lo veo bien. Más yo corro un huevo. Además tengo la ulti de Kalista y me puede lanzar. Bueno, me puedo lanzar más bien. Pongo un guarda aquí por si acaso se va. No, se va a parar otra. Vale, perfecto. Ya está. Ahí está, vale. Ulti y aseguramos kill que se la lleve Kalista por ser. Vale. Yo no quiero hacer mucho más. Ahí, por ejemplo, como Kalista se iba a hacer a Kirling 100% ni le he dado más básicos a Kirling, ¿vale? Porque si no puede llegar a robarse la AC y no es worth. Vale, vamos a la bot. No tengo la ulti. De haber tenido la ulti podríamos haber iniciado, pero no. Yo sin ulti no. Y así, ¿viste el rango que tiene mi ulti? No es bestial. Por eso, contra Kirling, por ejemplo, os aconsejo antes de tirar la ulti asegurad muy bien hacia dónde se va a mover. Vale, ya tengo la misión completada de support así que en cuanto yo vuelva a base me pillo el lente del oráculo. Si es que me acuerdo que muchas veces se me olvida. Pues si soy support se aconseja 100% eso. Ten cuidado igual, wey. Yo diría... Uff. Yo habría dicho de darle a la torre, sinceramente. No, no me fío de pelear ahí. Y más cuando está Kirling, Blitz, Darius y Sakono. No, no. Tú necesitas farmear yo creo esto para llegar. Que tiene 66 de farm. Mierda. Vale, bueno. Esa Kalista. Es lo bueno la ulti de Kalista, ¿vale? Que muchas veces me puede salvar de esas vainas. Cuidado Warwick porque te van a pillar. Voy a comer la trampa. Nos llevamos luego la E, ¿vale? Después de la cula, ¿eh? Hijos de... Buah, chaval. Olvídate el burst que la acaban de hacer y eso que le metí la ulti. Nah, fail nuestro. Fail nuestro. La verdad es que no teníamos que... Está medianamente claro que a lo mejor nos podrían estar esperando ahí. Pero bueno. Me hace tirar la ulti y al final he tuneado ya creo a dos incluso a tres. Casi no ha servido de nada. Porque ya tenía más demasiado daño del sangre a Darius. Así que... Eh, lente del oráculo. Eso lo dije casi se... Casi siempre se me olvida. Coño. Ahora... Se suele cambiar del amarillo al rojo cuando eso. Cuando completa la misión del ítem de su porval. Hostia, no estoy vinculado a Kalista con esta hostia. Tengo el CQ y no estoy vinculado a ella. Joder. Qué fail. Lo bueno del CQ es esa, ¿vale? Que crea una tormenta y ya no solo eso sino que al tirar tu Definitive coño otra vez no la... Ah, la se la han hecho otra vez. Es que lo que... Tiene muchísimo CC los cabrones. Nah, no hay nadie, ¿no? Fuck. Va, voy a intentar aguantar. Tengo flash, ¿vale? Para hacer un flash intentar aguantar un poco más. No puedo aguantar mucho más, ¿eh? Como he hecho, estunearé un poco. No puedo aguantar. Nah, yo ya ahí no podía aguantar más. Bah, no tienes nada de daño, tío. Bueno. La verdad es que el león aguanta un huevón. Lo habéis visto ahí, ¿no? Joder, si aguantas, así. Es eso, os vais moviendo, vais estuneando un poco de CC y cuanto más aguantéis, mejor. Más tiempo les hacéis perder y ya no solo eso, sino que también podéis esperar a que un aliado a vuestro aparezca y demás. Pero bueno, Wargway va 1-4, tampoco es que vaya muy bien. No hace casi año. Tiene la skin de Kalista Campeonato. Pero además con el Chroma este dorado. La verdad es que a mi colega le podría haber dicho que se pusiera Discord, pero se me ha olvidado. Ya me da todo el perezote de poner Discord. Luego se lo digo, si es la siguiente partida si juega, luego se ponga el Discord. Vamos a ayudarle a pulsar a la línea. ¿Veis que salen...? ¿Veis ese 88 que ha salido en amarillo? Es por el daño de mi pasiva. Parece una tontería, pero oye, si te he hecho de daño no está mal, tampoco. Vale, guardamos todas esas zonas y cuidado porque es que pueden estar los cabrones esperando otra vez. ¿Ves? ¿Ves? ¡Hijo de puta! Es que estaba clarísimo, ya nos lo han hecho dos veces ya. Es una de... Ya no más, chavales, ya no más. Voy a poner otro ward. Además, el oráculo lo han gastado ahora, así que ese guard no me lo pueden romper. Vale, están en top peleando, así que yo creo no lo podemos hacer, pero es que no, estamos muy cerca de torre. Es entra por Darius, yo no me fío ahora mismo. Es mejor torre y luego ya entonces sí me meto. ¿Por qué? Ahí le ha jodido, le ha cagado él. No te activas ulti cuando no tenía que haberlo hecho. Me ha jodido el combo. Me ha... ¡Pelea de supports! Pardemos gilipollas. Vale, básico. Q es el combo, ¿vale? Va a closionar mi W en breves. Ahora mi Q. Ahí está. su ulti, pero mi W. ¡Híjole la gran... ¡Puta! ¡Fuck! Tío, saco, esa era una pelea de uno contra uno. Qué asco, puta saco. Está clarísimo que iba a bajar el jungler y tal, pero dije, bueno, a ver si... Es que de haber matado Ulises era un uno contra uno en toda la regla. Habría quedado todo guapo, ¿eh? ¿A que sí? Le iba a matar, además. De no haber aparecido a que lo mataba, pero... Cosas que pasan. Puto timo con las setas. A la mierda, Warwick. 1 a 6, hostia. 86 de farm. Hace un momento te miré, Warwick, y llevas 86 de farm y sigues ahora con 86 de farm. Intenta farmear, tío. No sé si me estarás escuchándote por el directo porque en el chat de voz no está, pero... Me voy a poner que intente farmear. No le digo a malas, un error lo puede tener cualquier avientamiento y tal. A mí muchas veces también se me da la pinza en plan yendo a jungla y a lo mejor voy a ir allá. ¡Fuck! ¡Qué putada, tío! No voy a gastar mi ulti con Blitz. ¡Ay, qué puto! ¿Cómo corre? Vale. ¡Oh! En serio te ha matado el juego. Vale, podemos comprobarse al caballero que no lo hice. Tiro la E para que le haga el daño divino. El daño de la pasiva. Vale, el Drake está up, eh. Estaría bien hacerse un Drake. El rayito, ya. Es la putada. Es la pasiva de la ulti de Blitz que cada X tiempo pues salen rayitos del cielo que te golpean y tocan mucho las bolas. Me sabrá que un pink por si acaso. ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué coño me tira la ulti? ¡Joder! Prefiero meterme yo y que luego ya me tire la ulti en otro momento. Vale, ahora voy a por saco porque ahí está. No se ha japao ni puto Peter. Odio cuando Calista me tira la ulti cuando ya tengo el combo ahí preparado. Me tiro la cupum y me coge con la ulti. Es como ¡No! Prefiero hacer yo el combo entero para tener... ¿Por qué? Porque si yo tiro el combo entero y gasto mis habilidades están todas en CD y si entonces Calista me recoge me tiro y quieras que no son dos segundos o tres en los que bueno gano un poco más de CD por así decirlo ¿no? Porque como están en CD todas mis habilidades digamos que... Bueno, vamos a puxar esta. Va a ayudar a puxar cientos de daño con la pasiva no está mal. Y eso quieras que no pues durante entre que me coge yo me lanzo consult y elevo a la gente gano dos segundos a lo mejor y ya vuelvo a tener esas habilidades y ya entonces pues puedo aprovecharla. Vale, cientos de daño. Vale, aquí hay un ward lo voy a intentar romper. Ya sabéis que además de que dan oro y eso... Una vez activéis la lente del oráculo os aconsejo romper todos los ward que veáis. Ah, puede ser. Ahí está. Vale, el combo que os dije antes de básico o q básico lo habéis visto, ¿no? Tengo un ping que lo voy a poner aquí sinceramente. Vamos a usar esto antes de irnos. Me han puesto un guard y una trampa. Hay que tener cuidado. ¿Ves? Q básico. Básico, q básico. Ya está. Cuidado que no viene todo. Ten cuidado. Vigar, ten cuidado que es un blitz. Vale, vuelvo a base. No puedo dejar tampoco solo a Kalista. Vuelvo a base rápidamente. Vamos a ir viendo el equipo enemigo que tienen... Son un poco híbridos, ¿eh? Ah, bueno. Este sabe. Solo tiene una P. Así que protector, petro y gárgola no me convence del todo. Prefiero pillarme... Sí. Me voy a pillar esto. Corazón de hielo. Así redujo la velocidad de ataque del enemigo. Valla de espinas estaría bien también. Quieras que no. Más que nada porque contra Kidling hace bastante. Le devuelvo un poco el daño y eso. Menos mal que no me he metido tú. Menos mal. Es que no quiero tampoco... No, 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 no. Me voy a meter con la ulti. No, paso de... Cagarlo. Tanto el enemigo como la promesa del caballero ahora la tiene... Nuestra Kalista así que... Aquí me tengo que ir ¿Por qué? Porque no está Kalista. Y ahora sí que él no. Puedes aquí a un guard. No tomo el lento el oráculo. Es la putada. Aquí hay un pin que... Ah, pues no era el lento el oráculo lo que usó entonces. Estoy yendo, estoy yendo. No, cuidado. Va, que mal, que mal. Le he puesto el prender a Darius para cortarle la curación. Vale, hago flash. Yo paso de seguir porque... No soy el que peor está. ¡Hostia! Me comí la trampa tú. Vale, bien. Salió bien, salió bien, salió bien. Me han hecho a mí todo del puto Focus y han sudado de la DC que flipas. Y mira, le están dejando solo hacerse todas las kills. Ahí le han cagado ellos bastante. Han ido todos a por mí. Me han tirado todo además. Que se jodan. Vale, a ver. Vamos a darle a la torre. Con la torre vale la Q, ¿vale? También. Ya sabéis. Básico, Q, básico. A ver si jodís la animación. Básico, Q, básico. ¿Veis cómo tarda en dar un básico y otro? Pero si hacéis esto... Joder, me han... Me han jodido, pero... Ah, por cierto, con Inibis no funciona la Q, ¿vale? Es solo con torretas. Eh, vámonos. Antes de irnos, cuando habéis roto todas esas mierdas, se suele poner aquí un guardón, ¿eh? Mierda, una seta. Me cago en su puta madre. Voy a usar esto. Lente del oráculo, por si hay más mierdas. Ah, que está por aquí, sí. Timo. Acá he tirado una, tú. What the fuck? ¿Qué haces, tí cabrón, aquí? Joder, no se ha movido. Ya, este Timo se ha quedado quieto, tío. Digo, se va a mover hacia atrás. Por eso he tirado mis últimas tirando hacia... Y no, se ha quedado quieto, pone al chico. Ahí le ha cagado, tío. Que en parte falló la habilidad por su culpa, ¿verdad? Pues se tenía que haber ido moviendo el Timito. Vale, va aquí. Aún no me llega, tío. Qué pena. A ver si me puedo coger ya el corazón de hielo que eso nos va a ayudar bastante. Un salio David, un salio Adrián, Javier. Muchas gracias, loco. La Gaby. Muchísimas gracias por la suscripción. Un abrazo muy, muy grande. Muchas gracias, tío. Bueno, la opción. Uy, 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 uy. Falló mío, falló mío, falló mío. Vale, sí. Vamos a full. Uh, qué puto. Vale, un pequeño consejo con este. Bueno, vamos a tanquearnos todo. Toda la mierda para nosotros. Ahí está, de puta madre. En cuanto aparezca, saco. Cuá, saco, cuá, saco. Si es que llego. Ahí está. Así nos aseguramos la kill, ¿vale? Ya está. Y vamos a poner abejita que se ojode mucho. Vale, worth it. El varón no lo podríamos hacer perfectamente. Yo diría hacer un varón. Sí, tal vez. Vale, aquí no tienen. Venga, va. No, go. Go, varón, chicos. Pero tenemos que ir todo, si no. Hay una seta ahí, hay una seta ahí, una seta. Vale, vamos a guardear esta zona. Por si aparece el enemigo. Por cierto, al varón no le ataquéis por detrás, porque si no, mirad. Aparecen unos pinchos que os estunea, mirad. A ver si lo hace. Varón, no me dejéis mal. Joder, aún no he tirado los pinchos. Bueno, parece ser que sí te hace focus, entonces, por lo que veo. Nada, era de probar. Vámonos. Yo no me hago vaquearía ahí, Warwick. Vale, perfecto. Tenemos el el varón, el buffo del varón, así que ahora pulsar líneas. Tengo que aprovecharlo e intentar no morir, que si no. No se leo, Bruno. No se leo, César. Ya sabéis el red, intentárselo dejar a la EC siempre que podáis, ¿vale? Ya que tengo el lente del oráculo, lo que os dije, ¿vale? Una vez os lo activáis, intentéis aprovechar o recorréis todo el mapa posible. Vaya, ya está. A la mierda, Kiddling. Voy a intentar ir a por Timo. Ahí está. Es que corre un huevo. Se me... Buena esa. Ahora, justo a la hora que caiga, tira la Q. En vez de... Va, esta la copia, esta la copia, la copia. Eh... A ver cómo lo explico. Uh... Bueno, va, va. Bueno, Warwick. Vale, está bien. Está bien, porque además tenemos varón. Han muerto todos. Ellos, sinceramente, no tenían que haberse peleado ahí. Ahí la han cagado. Kiddling se ha posicionado fatal. Le ha pillado Kalista ya sola. Y yo ahí podría haber ayuda a Kalista, pero como estaba hechísima Kiddling he intentado ir a por Timo. ¿Qué pasa? Que Timo con la puto W que corre un huevo le tiró a la ulti y ¿qué pasa? No me esperaba que corriera tanto. Y pues eso. Vamos a poner los wards antes de acabar. Ha estado bien la partida, la verdad. Nada. Ahí está. Pues nada, chicos. Ya sabéis, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, dejadme en la caja en el comentario que os ha parecido y hasta el siguiente.